¿Quién eres? ¿Qué? No, digo que quién eres. ¿Cómo que quién soy? Desgraciado de mierda. Soy Doctor Who, tío. Yo qué sé. Yo no he visto Doctor Who en mi vida. Te reviento así, ven aquí. Eh, tío, que es hardcore. Me da igual. ¿Cómo que no sabes quién es? Desgraciado. Yo qué sé. Que no he visto Doctor Who en mi vida. Joder. La puta, tío. Ahora. Ya está. ¿Qué haces? Pones las antorchas. De gracia. Las antorchas. Venga, va. Vamos a grabar a la de One, a la de Two y a la de Three. ¡Ey! ¿Qué pasa? Fue una videojugil. Estamos aquí en TheBukanLag y esto es Hardcore. Como era, espera, espera. Es que hace muchísimo el programa, vamos. Era. Una de Hardcore con. Una de Hardcore con Like, joder. Mierda, me muero de hambre, tío. Menos mal que tengo chuletones ahí. Uy, que me se mete, eh. Y no sé si acordáis... ¿Dónde están los... Ah, mira, aquí hay filetes. Aquí hay filetes en el horno. Vale, vale, perfecto. Eh, pues no sé si os acordáis que empezamos grabando en la 1.7, la hemos pasado a la 1.8 y no sé cómo, no hemos perdido los ídems, porque normalmente cuando se pasaba de la 1.7 a la 1.8 se perdía los ídems. No sé cómo se dice. La vieja chocha. La vieja chocha. Esa misma. La vieja chocha. Bueno, más bien que chocha maruja. Exacto. Pues bueno, establecimos aquí nuestra base cuartel. Y me estoy educando mucho. Nuestro cuartel. Sí. El fuerte y flojo. Nuestro fuerte y flojo. Bueno, esto es un fuerte. Bueno. Es arena, o sea... Bueno, pero arena dura. Ya. Eh, como te gusta, tío. Bueno. No voy a hacer ningún comentario. Deberíamos ir inspeccionando un poco. Recuerdo que la última vez... Ni siquiera nos hemos planteado de qué vamos a hacer en este episodio. Fijaos. Exacto. De hecho, hace tanto tiempo que no jugamos, que no me acuerdo de lo que hicimos en el último capítulo. Solo me acuerdo de que cogimos unos cuantos filetes. Así que, Eric, vamos por ahí. Ya te vas por el culo. Lo que tendríamos que hacer es pillar madera e intentar pillar las vacas que vamos por aquí y hacer un corral. Vale. Pues es lo mejor que podríamos hacer. Esto lo pondremos en cámara rápida y ahora vamos a pillar un poco de madera y... A matar unas cuantas vacuelas. Así que, Ale, hasta ahora. No, eso ya está. Sí, pero vamos a salir de aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, tenemos bastante madera. No, tenemos un espacio. No, tenemos un espacio. Sí, lejos. No, tenemos un espacio. No, tenemos un espacio. A ver, debemos otra. ¿Te vas a ir a la mañana? No, tenemos un espacio. No, no. Oh, shit. Se te va. Ay, lo que más bien. Sí. No, no. Sí. No, no, no. También estamos en el espacio. No, sí. No, no. Pues también tenemos asimplastro. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que Iron es A0 Iron es... No, Iron es hierro... Creo que Steel es A0 ¡Mira qué bug! ¡Qué bug más raro, tío! Tipo A0 Iron... No estoy seguro, fíjate Yo tampoco, no tengo ni idea, tú ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? 6, 7... La grava que se ha revelado en mi contra Me ha pegado Me parece que ya está, ya tengo suficiente Me ha caído un... Me ha caído un... bastante grava encima A ver... ¡Ay! 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 Vale... ¡Hala! La verdad es que nos suele interesar mucho que nos caiga grava encima No, vamos a hacer los cultivos Y menos si estamos dañados Bueno, pero tampoco... Tengo medio stack de hierro Perfecto Porque necesitamos un montón de hierro Por cierto, ¿cuánto llevamos grabado ya? ¡30 minutos! Uf, pero es que claro... Es que claro... Bueno, sigamos, sigamos Dejemos hasta los tres cuartos de hora, si eso... Sí, y ya está... A ver, entonces... ¿Qué me falta ahora? Tengo que hacer una palita... Otra... Para variar... Se está haciendo de noche, ¿eh? Pues... Yo voy a sentir... Vuelve para atrás y pillate una cama, tío Pero sí, ¿qué me has dado? No... No, no... Porque... Aparece que me matan... Estás fuera trabajando... Voy... Vuelve y te pillas una cama... Estoy bastante lejillos, pero voy... Da igual, tú te la pillas... Lo voy a hacer por aquí en medio... Aunque creo que... 1, 2, 3, 4... Pam... 1, 2, 3, 4... Vale... Vale... He explorado un poco más esto y... 1, 2, 3, 4... No hay salida... O sea, no hay más... 1, 2, 3, 4... No hay más para explorar... Hay más menas que picar, pero no más que explorar... Creo... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Vale... Ya está... Vale, yo estoy de camino... No aparecen los monstruos en el desierto... Me parece raro... O sea, he visto monstruos, ¿vale? Sé que está puesto... No está puesto en Pacífico... Obvio, porque es hardcore... Pero no aparecen... Estoy subiendo... Habría que poner escaleras aquí... Sí... Pero bueno... Tú lo tienes que hacer... Yo estoy ahora aquí trabajando... Un desgraciado... Entonces... Empecemos a poner por aquí... ¿En serio no veo ningún monstruo en el desierto, tío? Me parece... ¡Poño! Sí, sí, sí que hay... Eso... Tú acércate a ellos... Vámonos, Dani... No, 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 no... Vale... ¿Va? Vale, vale, vale... Voy... Estoy subiendo para arriba, eh... Ya estoy... Ya estoy... Venga, que estoy todo sonoliento... Ok... Loki... Ya está... Vale, que me queda poquito... Horno... Bueno... Yo... Mejor voy para abajo... Vale... Voy a dejar hierro haciéndose... Y... Voy a hacer otro horno... Bueno... Voy a hacer algún horno... Algún horno más... Cuatro horno más... Venga... Falta el agua... ¿Tenemos cubo? Eh... No... Pero... Yo puedo... Hacer un poco ahora... Menos mal que han sobrado... Vallas, tío... Creo... Je... ¿La escucha otra vez? Pues no sé... Yo no... Necesito hacer otra puerta... Así que... Eh... Así... 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 Y así... A la puerta hecha... Vale, aquí se está haciendo hierro... Ok... Lo que necesito es hacerme una espada de hierro... Porque si no... Mierda, ¿sabes? Ya... Y tú también vas a hacer... Vale, te voy a hacer una, tío... Ok... Toma... ¿Dónde estás? Ande, andas... Yo... Pues ¿Dónde voy a andar? Haciendo las cosas... Toma... No huyas... Espérate... No huyas, hijo de puta... Toma... Dame... Vale, gracias... A ver... Me quedan pocos usos del hacha... Aún... Aún me queda... La espada de piedra... Pero... Está agotándose... Y... Voy a hacerme una armadura que si no... Voy a durar bien poco ahí abajo... Me voy a quitar esta mierda de aquí... Vaya... Vale... Entonces... Ahora lo que me queda es hacer... Otra puerta de valla... Una última puerta de valla... Un petito de valla... ¿Qué voy a hacer con esto? Que me so... Ah... Mierda... Bueno... No pasa nada... Voy a hacer con esto... Así... Y así... Ala... Y... Ya está acabo... Oh shit... Ay... Ahora... Bueno... Pues me voy para abajo... Ahora lo que voy a hacer... Es... Esto así... Eh... Vale... Si... Uy... Que casi me caigo... Te reviento... Ay... Bueno... Así... Y ahora lo que voy a hacer... Si yo me caigo... Y te digo... Y salgo de la partida... Y te digo... Pon agua... Eso se considera trampa... No... No tiene porqué... Es una estratagema... Eh... Exacto... O sea... Una gema... Ya está... El chiste malo... El chiste malo... Ya está... O sea... Es suficiente... Me he dado cuenta... Vale... Pues... Ya están los cultivos... Ay... No sé si lo habéis escuchado... Pero sí... Me está apretando los huesos... Eh... 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 Hmm... 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 ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ah sí... Agua... ¿Tenemos cubo? No... Pero hay hierro haciéndose... Y puedes hacerte un cubo perfectamente... Es que me da palo... Dámelo tú... Si hombre... Sube que arriba... Macho... Lo llevas... Claro... Jeje... Vale... Entonces... Que por cierto... Se me ha olvidado llevarme la cama... Jeje... Eh... 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 Cubo... Pues nada... Ya volverá a subir... Voy a coger agua... De por aquí mismo... Así... Que por cierto... No tenemos agua infinita, ¿verdad? Haz... Hazla... A ver si la voy a hacer... Por aquí mismo... Bueno... Ya ha explotado todos los recursos de esta cueva... Vaya... Uno por aquí... Un verdadero minero usa TNT... Para hacer nuevas vías subterráneas... Y otra aquí... Y ahora pillo agua... Y me piro... A ver esto... Ahora sí... Azada... Necesito... Tengo palos... Tengo palos... Pues me voy a hacer una azada de hierro... Porque la azada de madera se rompe... Y me da palo... Ah... ¿Qué pasa? He hecho una pala en vez de una azada, tío... Y ahora yo no tengo palos... Pero bueno... Me puedo hacer palos... No pasa nada... Vete... Vete a hacer falos... Falar... Falar... ¿Eso es... Gallego? Sí... Falar es portugués... Pero también gallego, ¿no? O me equivoco yo... Puede ser... Perdonadnos, eh... Por nuestra... Incultura gallega... A lo mejor es fablar... Es que no tengo ni idea... No tengo ni puta idea tampoco... Hombre... Mezclando español y portugués... Eh... Fablar... Fablar... Fablemos... Fablemos... Me recuerda... Pablemos... Podemos... Pablemos... Claro... Joder, tío... Es un chistaco político... Dejadlo... No, no es un chistaco... Eso es pura mierda... Pablemos... Pablemos... Después me quejaré... O sea... Y me río ahora... Pero lo puedo... Pero lo puedo... Ponle copyright... Ponle copyright... No voy a ser que ahora los informativos te los saquen... Eh... Patentemos... Patentemos la marca Podemos... Como han hecho con Guanyem... Los hijos de puta... Un cabrón empresario... Sí... Sí... Como el que hizo lo de... Patentar... La palabra candy... Ay... Sí... Sí... No, pero ellos han... El tío ha patentado el símbolo de Guanyem... Lol... Sí... 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 De hecho... Uh... Hay un pavo... Que ha patentado la estelada... En serio... No estaba patentado... Es un hijo de puta, tío... Eso no debería hacerse... O sea... No... O sea... No debería dejarse... Tendría que haber una ley... Yo no... No soy inventista, eh... Pero lo digo por cualquier cosa... Una cosa que no está patentada... Pero que ya está en uso... E inventada por otra persona... Debería ser de propiedad intelectual... De esa persona... Y no que cualquiera que no la ha hecho... Debería... Debería ser de propiedad pública... De hecho... Bueno... Exacto... Si no la ha patentado el que la ha creado... De propiedad pública... Punto final... Cuando la patente el que la ha creado... Será suyo... Yo lo haría así... Vamos... Pero es que eso... Eso de coger... El símbolo de otra gente... Y ponerlo como tuyo... Eso qué mierda es... Ganas de tocar los huevos... Y ya está... Díselo al nazismo... Ya... ¿Por qué? Ahora qué dices... Es un símbolo hindú... ¿Qué dices? Sí... Hostia... Es... Un símbolo hindú... Putos nazis hindúes de mierda... No... Creo que es hindú... Sí... Yo juraría que es hindú... A ver... Vale... Ya está el oro aquí... El olito no va a ser mucho para la manzana de hoy... Sí... 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 A ver cuántos bloques tenemos... Dos... Tenemos dos bloques de oro... Perfecto... Eh... Napislazo... Este... Esto fuera... Esto fuera... Voy a hacer más pollo... Y carne... Y voy a añadir más carbón... Mira la puta cabeza... Vale... Vale... Voy a dejar el carbón ahí... Y... Voy a dejar más hierro haciéndose... Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Es que tenemos un stack... Y siete de curo... Está bien... Y 51 huesos... Una mantula... Cuatro de peternas... Está bien... ¿Necesitas ayuda? Eh... Hombre... No... Voy a... Voy a... Voy a... Eh... Pues yo estoy creciéndolo... Está bien... Cuidado eh... Señores... Erick... Está creciendo las plantas... Sí... Haciéndolas crecer... Bueno... Estoy creciendo... No... 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 No te inventes verbos... Estoy creciendo... No te inventes verbos... Que tú eres de ingleletras... Deberías saberlo... De ingleletras... De ingleletras... De ingleletras... ¿Qué pasa? ¿Ves? Como soy de ingleletras... Solo me soy... Palabras... Que tengan que ver con la ingle... Te voy a poner TNT por el culo... Hala... Para que te calles ya... Ay... Cuidado que es hardcore... Sí... Eh... Vamos a sobarla... He gastado todos los huesos... ¿Todos los huesos? Eh... Erick... Qué bonito... Antorchas... ¿Dónde hay? Antorchas... ¿Dónde hay? En... En mi poder... Pues... Dámelas... Que voy a iluminar... Toma... Bueno... Vamos a dormir primero... No, no... Dámela... Dámela... Rápido... 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 Uy... ¿Dónde estás? Pasa, pasa, pasa... Rápido... Ya, 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 ya... Ahí está... Hay que iluminar esta mierda, tío... ¿Y esto? Que si no van a venir... Los... Los amigos malos... Tío... No aparecen casi monstruos en el desierto... Es que es muy raro... No sé... A lo mejor se ha actualizado algo... Yo qué sé... Yo qué sé... Hay que ponerlas también por aquí arriba... Hay que ponerlas... Voy a necesitar más antorchas, creo, eh... Así... Y así... Aquí... Aquí... Me voy para adentro a dormir... Aquí... Ah no, que esta era la tuya... Y aquí... Venga... Venga... A dormir... Espérate... Aquí... No, no era aquí... Este Erick hace lo que sea de la polla... Va, coñe... No te esperes... Ay, pollo... Estoy iluminando, que luego no sé dónde van las cosas... Ok... Creo que esa parte la he hecho yo, así que no puedo hablar mucho de Erick... Pero... No pasa nada... Come on, bitch... Come on, baby... Come on, baby... Bitch... Vale, este va... Aquí... Y este... Aquí... Y me he quedado sin antorchas... ¿Le has puesto a los animalecos? Vale... Sip... Hore... Eh... Disme... Ahora... Ya está... ¿Ya? Ya está... ¿Por qué tienes armadura de hierro y yo no? De gracia humana... Porque me la he hecho... Qué guarro... ¿Dónde hay hierro? Pues aquí... ¿Dónde? Vale... Ah... Acabo de pillar... Espera... Voy a hacerte la armadura... No, ya me la voy yo... No te preocupes... Si... Ya he pillado hierro... ¿Pero qué dices? Si lo tenía yo el hierro... 33 de hierro... Pero si lo he cogido yo... WTF... Bueno, ya está bien... ¿Tú... ¿Cuánto tienes de hierro? No tengo nada... ¿Nada? Nada... Pero... A ver... ¿Por qué te armas y a mí me dejas en la mierda? Toma, anda... Dame los pantacas... O sea... Dame pantacas... Gracias... Es una lástima porque... Uepa... Vamos a dejarlo aquí... Pues sí... Ya habéis visto lo que hemos pillado... Ha sido un episodio... Uuuh... Un gitano... Ha sido un episodio... Más o menos... Pues de preparación... Nos hemos preparado... Hostia... Madre mía... Bueno... Nos hemos preparado para... Para comer... Para poder hacer cosas... Au... Para poder plantar... Básicamente... Para poder sobrevivir... Y en el próximo ya iremos a... A... Quizá... A la búsqueda de una Rabin... No, no... Ya la hemos encontrado... ¿Ah, sí? Es que no me acuerdo dónde está... Está del lado... Seguramente iremos a explorar la Rabin... Creo que el último propósito del último episodio era ir a buscar una Rabin... O sea... Ir a explorarla... Pero bueno... Así que la próxima ya sí que exploraremos... Seguro es a Rabin... Y nada chicos... Nos vemos en el próximo episodio... Dale like... Compartid... Comentad si os ha gustado... Y... Hasta otra... Que os de mucho like... Y encontréis muchos bugs... Adiós... Adiós... Perfecto... Adiós... 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 Adiós...